No hay resultados en los temas de atención a mujeres en feminicidios, en prácticamente el 60% del país no se puede transitar. Y hay un personaje que ha acaparado la presencia, la voz permanente desde las mañaneras, desde el aparato del gobierno. Y bueno, no es sencillo pelear y luchar en las elecciones contra el Estado mexicano, contra el poder, contra los recursos públicos, contra los servidores públicos.